¡Oh, rayos! ¿Melissa? Desde que Clara dejó de comer carne, su piel se ve súper... Digo, aún se ve obesa, pero no puedo decírselo a la cara. ¡Uy, chalas, mano! Ya se quedó sin casa. Vamos a molestarla. Estoy haciéndolo muy bien yo sola, como ahora que encontré una lata de frijoles. ¡Fink! ¡Jake! ¡Baje mis cosas! ¡Nos reconoció! Es que reconoció nuestras voces. Vamos a fingirlas. ¡Somos invisibles! ¡Melissa! ¡Debo irme! Tienen mi papel del baño. ¡Debo irme, Melissa! ¡Devuélame eso! ¡Parde! ¿Qué quieres? ¡Mis frijoles! ¡Ahora de unirse a la diversión! ¡Han arruinado todo! ¡Voy a matarlos! ¡Voy a matarlos! ¡Somos no muertos! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí que la asustamos, hermano. Buen susto de vampiros, chicos. Gracias. ¡Sí, bien hecho, amigos! ¡Sí! ¿Ya están listos para la siguiente lección de vampiros? Ya saben que sí. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es el punto de esa lección? ¡Batenlo fuerte! ¡Muy bien! ¡Todos detengan la lección de rudeza! ¿La qué? Finn, Jake, ¿se encuentran bien? Estamos bien. ¿Ves? Están bien. ¿Desde cuándo te volviste blanda? Te gustaba enseñar a la gente a patadas. Hey, chicos. Creo que están listos para aprender cómo flotar. Y solamente tienen que brincar desde allá arriba. ¡Genial! ¡Alto! Hay más lecciones de principiantes que aprender antes de flotar. Como la caminata vampírica de miedo. ¿Ven? ¡Qué miedo! Para nada. ¡Queremos volar! ¡Deténganse ahora! Marceline, cálmate. Va a salir bien. Tenemos un plan ahora. Todos a sus posiciones de vuelo. ¡Bampiros por siempre! ¡Vámonos a las manos! ¿Qué están esperando? Dijeron que tenían un plan. Lo tenemos. Es dejarlos morir. ¡Aquí vamos! ¡Asombroso! ¡Asombroso!